Música Parezco mierda pero no lo soy Soy un volcán Y estoy comiendo mentos Ahora viene la Coca-Cola Jajajaja Parecía mierda este güey Hoy es el día de los mentos y la Coca-Cola Mira como me llena Me voy a llenar ¡Deténtenos! ¡Joya idiota! ¡Despierta! ¡Ya es tarde! ¡Vamos! Ya sé lo que voy a hacer Te voy a... ¡Te quiero viejo! ¡Estoy muy triste! ¡Quiero mi corona! ¿Me puedes ayudar? ¡Por supuesto! ¡Aquí viene tu corona! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy un lindo gusanito! ¡A ver! Creo que hay mucho dinero aquí. ¡Oh, sí! ¡Aquí hay dinero! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí, quiero más! ¡Oye! Está haciendo mucho calor, ¿ah? ¡Sí! Pero tengo una idea. ¡Toma! ¡Nos refrescaremos con esto! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Salud, compadre! ¡Sí! ¡Hola! ¡Me gustas mucho! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a juntarnos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Me van a dañar! ¡No! ¡Voy a morir! No pueden conmigo, perras. ¡Sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Suéltame! ¡Te voy a cagar! ¡Hola! ¿Quieres el diamante? ¿Alguien me lo puede dar? A ver... ¡Te vamos a dar menta y Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aquí tengo mi diamante! ¡Muchas gracias! ¡Oye, maldito imbécil! ¡Quítame esto de encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me lo quites! ¡Tengo una idea! ¡Voy a quemar esta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Me quemo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No!